Antes de que arranques con tus consejos, le voy a abrir a la gente el consultorio para que mientras vos nos aconsejas, ellos ya van escribiendo al 094-062-183 las consultas que tengan para el consultorio veterinario de Gaby. Ahora sí, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y lo primero decirles que cuando estás enfermo y te dicen estás en buenas manos, ¿en quién pensás? Seguramente en Acompaña, porque es confiable, creíble y es la única donde todos sus acompañantes son enfermeros. Informate ahora en el 0800-8939 o ingresá en Acompaña.uy. Y mira esto. Somos las manos que protegen, las que acompañan, las manos de la dedicación, el esfuerzo y la amistad, las del amor, las que mejor te cuidan. Porque somos todos enfermeros profesionales. Con Acompaña estás en buenas manos. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. Y tenemos otro consejito, en este caso sí, para nuestras mascotas. Adentrándonos más en tema, Gaby. Exactamente. Y quiero decirles que estamos en plena zafra de pulgas y garrapatas. Con estas condiciones de temperatura y humedad, están así, de fiesta. Y tenemos un producto así, estrella, que se llama Bravecto, que viene en presentaciones para distintos tamaños de perro, para distintos pesos. Y con un... Atendí esto. Con una sola pastilla, con un solo comprimido, por tres meses te olvidás de las pulgas, de la garrapata, de la sarna, y también te va a ayudar a controlar las posibles pulgas que haya en el ambiente. Así que ni lo dudes, anda por Bravecto. Bravo, Bravecto. Y mírate esto. Gracias a Bravecto, mis hijos disfrutan más tiempo divirtiéndose. Y duermen juntos sin preocupaciones de salud que pueden causar las pulgas o garrapatas. Porque Bravecto dura más, protegiendo por 12 semanas con una sola dosis. Muy bien, y ahora sí vamos a arrancar con las consultas que, claro, hubo tantas que no pudimos contestar todas, Gaby. Y hay una muy interesante que le puede pasar a mucha gente. Si el perrito o el gatito empieza con vómitos y diarrea, ¿qué puede ser lo que esté pasando? ¿Y qué otra cosa hay que tener en cuenta ante un cuadro de estas características? Bueno, las cosas que le pueden estar pasando son muchas. Lo más importante es ir por lo que nosotros le llamamos anamnesis, que es empezar a preguntarle al propietario para empezar a descartar o confirmar algunas cosas. Como, por ejemplo, si comió algo indebido. Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque muchas veces el perro robó de la calle o de la basura algo en malas condiciones y ese es el origen. Pero, bueno, a partir de allí se abren un montón de posibilidades. Yo lo que les digo es, primer medida, si recién empezó con vómitos y diarrea, lo primero es un ayuno, o sea, retirarle la comida y el agua y esperar. Si esto sigue en forma muy seguida, por supuesto que hay que ir a un veterinario. Claro, pero cuando decís ayuno, retirarle la comida y el agua, ¿durante cuánto tiempo es considerado eso? Claro, por ejemplo, el perro de mañana lo ves que está con un cuadro digestivo. No le das de comer, no le das de comer, nada y esperás. Pero en la noche ya. Claro, a ver, si vos ves que ya no vomita, que la diarrea se cortó, bueno, de noche le volvés a dar, capaz que un poco menos, la ración, agua fresca, por supuesto. Y si continúan, tenés que ir a un veterinario, porque las opciones son muchas. Claro. Bueno, Gaby, tuvo una convulsión, tiene una convulsión. Esto es sí o sí grave. ¿Qué puede ser lo que haya detrás de esa convulsión? Y puede ser un hecho aislado o seguramente vuelva a repetirse por una causa específica. Bueno, las convulsiones pueden deberse a diferentes motivos. Desde un cuadro netamente neurológico hasta un cuadro hepático producido por un problema del hígado. O sea que las opciones son muchas. Yo lo primero que siempre digo es, mientras el perro está convulsionando, que es muy complicado para el que lo está viendo, porque es terrible la convulsión, bueno, no se puede hacer mucho más que esperar a que se le pase, sujetarlo para que no se lastime. Bien. Y esperar. A partir de allí, por supuesto que hay que ir a la consulta con un veterinario. A veces puede ser una convulsión y nunca más convulsionó. Y llegás a no tener ni siquiera la certeza de cuál fue la causa. Claro. Porque no existe el tomógrafo en medicina veterinaria aún como para poder saber si hay, por ejemplo, un problema a nivel del encéfalo, del cerebro. Neumológico, claro. Claro, que en humanos te hacen una tomografía computada. O sea, si vos tenés una convulsión. Bueno, hoy todavía no la tenemos. Vamos a tener pronto, pero por ahora no. Entonces, hay que ver. Si se repite y se empieza a repetir, por supuesto que hay que medicar, porque las convulsiones traen efectos secundarios. Cada vez que el perro convulsiona, le va provocando un daño. No, claro, por supuesto. Entonces, no hay que dejarlo. Hay que encontrar la causa. Hay que encontrar la causa. Y si no la encontrás. Controlarlo. Claro. Y si no la encontrás, bueno, igual vas a tener que usar anticonvulsivantes y controlar eso para que no se produzca daño. Perfecto, Gaby. Tenemos más consultas como siempre, pero se nos fue el tiempo, porque está cerca el final del programa. Pero no nos despedimos sin antes ese consejito también tuyo. Sí. Quiero decirles que hay que darles un buen alimento a los perros y a los gatos. Es súper importante que los alimentemos bien. Y yo les quiero recomendar HPM del laboratorio Birbac, porque tiene proteína de origen animal en un porcentaje alto, que es lo que necesitan los perros y los gatos. Y un bajo porcentaje de carbohidratos. Y no tiene gluten. Y tiene todo lo que necesita tu perro o tu gato para realmente estar sano y estar muy bien. Así que no duden en ir por HPM del laboratorio Birbac. Y miren esto. En Birbac sabemos que tu mascota tiene un rol fundamental en tu vida, por lo que conocemos la importancia de que la salud de tu mascota se vea reflejada en su fuerza, belleza y energía. Veterinaria HPM. Nutrimos su instinto. Gaby, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Y como siempre, bueno, los esperamos en Mascotas y Compañía. Ahí está apareciendo la dirección. En Positos, en Berro, 845, Esquinas, Cosería. Y también, aquellos que les quedaron dudas y me quieren hacer una pregunta por Instagram, Gabriela-Iribar, yo se las contesto porque hay mucha gente que le quedan dudas y bueno, la televisión no da el tiempo para contestar todo. Y ya seguiremos abarcando la semana que viene, como siempre, con el Espacio Mascoteros. ¡Gracias! ¡Gracias!